Estamos viviendo una situación caótica con el transporte. Esperamos que el alcalde y el gobierno nos den pronta solución a este problema. No he podido salir de aquí a trabajar por lo que no había transporte. Cada día nos reduce más espacio. Nosotros necesitamos espacio, área, para trabajar. Nos están sacando un bus que aterriza y dejan 10 familias sin el sustento diario. Es lo que queremos que nos indemnice. Si nos van a sacar, que nos indemnice. Los transportadores de Cali están exigiendo que se abra la posibilidad de discutir una mesa de negociación que permita resolver el conflicto, señor alcalde. Quieren quitarnos las carretillas, nos quieren dar camellar. Esta es una jornada necesaria. Esta es una jornada necesaria. Eso es lo que nosotros estamos solucionando. Que nos respete este derecho al trabajo y este vehículo que no hace contaminación ambiental. Se realizó el desplazamiento y acompañamiento a la marcha. No se presentó evento especial. Se cubrieron los dispositivos del personal de transportadores, personal de educadores, carretilleros, saliendo desde la plaza Vendera hasta el campo. No se presentó ninguna eventualidad especial y se está atento y pendiente a que la gente realice las acciones aquí que correspondan y de esa misma forma acompañar la salida del personal hacia los diferentes sitios de presidencia.